Amén, amados hermanos, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? ¿Qué tal les ha ido el día de hoy? Espero que todo bien, por la gracia de nuestro amado Dios. Amén. Para esta noche, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar en esta noche para poder reflexionar. Amén. ¿Qué nos dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando en esta noche. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, tú en esta noche, Señor, nos quieres hablar acerca del perdón, algo que es muy importante para nuestra vida. Amado Padre, derrama un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor, y para que todo lo aprendido se quede atesorado en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, justicia y juicio. Amado Dios, yo en esta noche simplemente seré un instrumento tuyo para poder compartir tu palabra, tu verdad, para que tu nombre sea glorificado, sea honrado, amado Dios. Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos y conforme nosotros estemos actuando, háblanos en esta noche conforme a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere hablar Dios en esta noche? Si vemos las enseñanzas que Jesús le dejó a Pedro, entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros, por así decirlo, aún incluso intentar poder cumplirlo, porque nosotros tenemos que cumplir todas las enseñanzas que Jesús nos dejó escrito aquí en la Biblia, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, por ende, tenemos que cumplir todas las enseñanzas que Él nos ha dejado ahora. Pedro le pregunta a Jesús, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Pedro le dice, ¿hasta siete? Y Jesús le responde, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué nos quiere decir con esto? Acerca del perdón, amados hermanos, es algo que muchas personas no lo aplican en su vida. Y si es que lo hacen, lo hacen de una manera superficial. Realmente nosotros, si nos ponemos a pensar y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿nosotros realmente sabemos perdonar? O sea, un perdón sincero, un perdón donde uno pueda decir, te perdono hermano por el daño que me has hecho. Ya no te guardo rencor, ya no tengo cólera, ni tristeza, ni odio, ni nada. Te perdono y te amo en el amor de Cristo. Estaré orando por ti, para que Dios pueda cambiar tu vida. Si en caso esa persona hizo algo en contra tuyo, sabiendo que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que orar por esa persona para que pueda ser cambiada. Porque si no es cambiada esa persona, se va a perder y se va a condenar. ¿Pero qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros simplemente por cuidar nuestra imagen, o simplemente porque, bueno, en fin, como se dice, aceptamos las disculpas y decimos, está bien, te perdono, puedes irte. Pero por dentro, ¿qué sientes? ¿Aún sigues sintiendo tu cólera hacia esa persona? Amargura, rencor, odio, resentimiento, no lo sé, sed de justicia, sed de venganza, no lo sé. Entonces, ¿realmente eso es un perdón? No, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, cuando nos acercamos a Dios, afligidos, tristes, a pedirle perdón, Dios ve en nuestro corazón, ¿verdad? Ve en nuestro corazón y Dios sabe cuando tú realmente estás arrepentido de algo, porque Dios ve la sinceridad en tu corazón y Él te perdona, Él te limpia, ¿verdad? Él te restaura, eso dice su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice. Entonces, amados hermanos, si Dios nos perdona todas las faltas que nosotros hacemos, todas las veces que nosotros fallamos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a esa persona que te traicionó, que te falló, que te mintió o que te hizo daño? Si tú has hecho lo mismo con Dios y Dios te ha perdonado, Dios no te guarda rencor, no tiene cólera hacia ti, no está buscando de alguna u otra manera vengarse contra ti porque la has fallado. No lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser imitadores de Dios, de Jesús, de las enseñanzas que dejo aquí? Obviamente, amado hermano, nunca vamos a poder compararnos con Dios, ni ser iguales que Dios, eso es imposible. Pero Dios nos deja una enseñanza aquí a todos nosotros. Y Dios lo hace, Dios perdona. Y Dios también te dice, tú también tienes que aprender a perdonar. Dios nos ama. ¿Y Dios qué nos dice? Tú también ama a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios, como nosotros lo conocemos, como es un Dios amor, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, etc. Nosotros también tenemos que comportarnos así. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como buenos hijos nosotros tenemos que ser imitadores de todas las cosas que Él hace y de las enseñanzas que nos ha dejado aquí. Así que, amado hermano, si tú de repente sigues teniendo alguna rencilla, algún rencor, remordimiento o lo que fuera, hacia alguien, quítalo, quita de tu corazón ese sentimiento. Y si por algún motivo tú sientes de que es algo muy fuerte que está dentro de ti y no te deja avanzar, no te deja ser feliz, y quieras o no quieras, siempre a esa persona lo estás viendo con ojos de cólera, de rencor, de odio, con sed de venganza, con sed de justicia, pídele a Dios que te ayude a saber perdonar. Porque ese rencor y ese odio está impidiendo de que Dios entre a tu corazón a morar. Nuestro corazón, amados hermanos, nuestro corazón es el altar de Dios. Y si el altar de Dios, que es nuestro corazón, está siendo ocupado por estos sentimientos que tenemos, Dios no va a entrar a morar. Tú tienes que quitar todo lo que hay en tu corazón, todas las cosas negativas, y dejar el altar para Dios, para que Dios more en tu corazón. Y cuando Dios more en tu corazón, vas a ver, amado hermano, que vamos a aprender, que vas a aprender a saber amar, a ser misericordioso, a ser bondadoso, a saber perdonar a tu prójimo, y entre tantas cosas más que Dios va a poner en tu corazón. Así que, amado hermano, el altar de Dios, déjalo libre, para que Dios venga a morar en tu corazón. Aprende a perdonar a la persona que te hizo daño. Y de igual manera, tú también aprende a pedir perdón, si has lastimado a alguien. Amén. El hecho de que nosotros pidamos perdón, no nos hace menos que la otra persona, sino todo lo contrario. Porque Dios ve con agrado, cuando nosotros sabemos reconocer nuestros errores, Dios ve con agrado al humilde, más al altivo, más al orgulloso, lo mira de lejos. Eso dice su palabra. Así que, amado hermano, te comparto esta palabra para que puedas reflexionar antes de dormir. No te olvides de orar y hablar con tu amado Dios. Amén. Que tengas una bonita noche y un bonito descansar. Dios te bendiga. Amén.